Estrónge es un equipo que te ataca por todas las zonas, por todos los carriles. Definitivamente creo que planteamos bien el partido y sí tuvimos en el primer tiempo dos o tres jugadas parecidas a lo que fue el gol. Cuando llegamos al entretiempo dijimos que esa era la parte para corregir, pues después la línea de pase la estábamos tapando bien. Pero bueno, nos sorprende con el gol arrancando el segundo tiempo. Afortunadamente después tuvimos la posibilidad de empatar con el gol de César. Y el equipo tuvo algunas otras chances también. Sí, evidentemente debe haber una posesión del balón demasiado importante del rival. Pero bueno, el año pasado se nos escapó. Perdimos acá 1-0 en una jugada en un partido que había sido algo parecido a esto. E inclusive hubo un penal en ese partido de un pisotón de Jucino a Cuellar. Entonces hoy creo que tuvimos un poco de premio en relación a lo que había sido el partido anterior. Que lo perdimos de local sin merecerlo. Pero bueno, así es. Nos sirve para sumar, nos sirve para la acumulada. Sacando los dos equipos de arriba, el resto estamos muy parejos y también están parejos en la acumulada. Entonces sí que valoramos el punto. Indudablemente para que termine de ser muy bueno, tenemos que hacer un muy buen partido el jueves.